Un segundo punto que podríamos comentar en este balance de cosas que se vienen en el 2019, la enorme corrupción en muchísimas áreas gubernamentales y también en la iniciativa privada que hay en el país, entre ellas la de petróleos mexicanos, aquí podríamos citar Odebrecht y el caso del huachicoleo, que ya vimos en los pasados días el enorme desabasto de gasolinas que hubo en varios estados con filas hasta de un kilómetro y en algunos sitios vendiendo el litro de gasolina hasta 30 pesos. Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo León y Puebla fueron algunos de los estados más afectados. También aquí habrá que preguntarse si Romero de Champs está o no involucrado junto con el sindicato en el desabasto de gasolinas en estos estados del país que les acabo de comentar. En una de sus últimas columnas, ahora me refiero al periódico El Universal con Roberto Rock, reproduce una posible conversación entre Romero de Champs y Genaro García Luna que se da en tiempos de Felipe Calderón. Y más o menos esto parece que es una referencia que el propio Genaro García Luna hizo. Y ahí le prevenían justamente a García Luna, que era el secretario de Seguridad en ese entonces, el propio Romero de Champs diciéndole que una medida arbitraria contra compañeros del sindicato sin bases ni pruebas, dice, nos va a hacer protestar paralizando al país. Tome usted sus decisiones y asuma las consecuencias. Imagínense, ¿no? Ellos pues cuando estaban discutiendo evidencias de que personal de Pemex participaba en el robo de combustible. Parece ser que sí, sí había dichas pruebas que involucraban a trabajadores y funcionarios, pero se hizo nada. Bueno, sí, sí se hizo. Se recomendó, según esta crónica, varios gobernadores que voltearan para otro lado. En ese entonces, las pérdidas estimadas eran superiores a los 10 mil millones de pesos anuales. Y ahí sí, ni Mid ni Calderón se preocupaban por las pérdidas económicas en el país. Estas cifras se multiplicaron cinco veces más con Enrique Pellaneto, culpabilizando a las comunidades marginadas que chupaban ductos, minimizando la corrupción de Pemex como factor relevante, especialmente ante indicios de que el crimen organizado estaba controlando este negocio. Hay una crónica que aparece el día de hoy en Salvador García Soto que nos refiere a una reunión que hubo en octubre del 2002 en Metepec con Francisco Gil, el de la Secretaría de Hacienda con Vicente Fox, con gobernadores de la Conago. Menciona ahí a Miguel Alemán de Veracruz, José Murat de Oaxaca y Ricardo Monreal de Zacatecas. Y ahí le estaban pidiendo a Fox más recursos por los excedentes de ingresos que tenía Pemex por los altos precios internacionales del petróleo. Y ahí Gil primero le respondió que era un mito. Y ahí bueno, Alemán le contestó que no, que los reportes de Pemex y del gobierno en Wall Street hacían prever lo contrario. Y Gil les dijo, bueno, las diferencias que hay entre los ingresos que se mencionan y los egresos tienen que ver por el robo de combustible, por lo cual pues hay 12 mil millones, estamos hablando de 2002, no llegan al gobierno de la República. Desde ahí ya se sabía de cómo estaba este asunto. En 2015 a un exdirector de Seguridad Pública de Puebla, estamos hablando de Facundo Rosas, él era colaborador de García Luna. Pues lo renunciaron porque dos de sus subordinados fueron capturados por el ejército mientras escoltaban el traslado de gasolina robada. Rosas había sido nombrado dos años antes por el entonces gobernador Rafael Moreno Valle. Estos funcionarios van a salir a la cárcel este año porque les fincaron responsabilidades menores. También hay como dato cultural. Bolanza López Obrador, que nos mencionó recientemente que las pérdidas por el huachicoleo equivalen a 60 mil millones de pesos por año. 60 mil millones de pesos por año. Las múltiples crisis del huachicol, estamos hablando de seguridad económica, social y política, han sido dejadas crecer por los últimos gobiernos federales, estatales y municipales. ¿Qué nos tienen que decir? Así que estas autoridades, las pasadas y las presentes, que tanto participó en el matrimonio de Rafael Moreno Valle con su esposa Erika, que desafortunadamente todo indica que fallecieron en un accidente por el helicóptero. Recordamos que Moreno Valle fue coordinador del PAN en el Senado y también fue exgobernador de Puebla y durante su gestión en Puebla creció mucho esta situación. ¿Se van a investigar o no se va a investigar toda serie de situaciones? También podríamos preguntarnos, el desabasto de gasolinas en varios estados que les mencionaba, ¿fue solamente por el nuevo sistema de distribución de gasolinas mediante pipas? ¿Por el control de la situación que quiere implantar López Obrador? ¿Y qué decir de Guanajuato? ¿Qué se va a hacer para resolver la situación? Que ahí es un desastre no sólo por la cantidad de robos que hay ahí, sino por la situación inclusive de violencia, el altísimo número de homicidios, la operación de bandas huachicoleras y que hay que recordar casi una tercera parte de los ductos de Pemex cruzan por ese estado. Allí hay una guerra por el control de su territorio entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima. Aunque tampoco hay que olvidar que un actor muy importante sigue siendo el cártel de los Zetas. En el caso de Guanajuato, el gobernador Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, que es del PAN, ¿será que va a formar parte del problema o sea siendo parte del problema o va a ser parte de la solución? ¿Va a continuar la impunidad en Pemex? ¿Y qué decir del sindicato petrolero? Por ejemplo, habría que ir a las declaraciones de Amarilia Pérez, donde menciona que en las series estratégicas que tienen que ver con la logística del movimiento de los recursos petroleros, pues están controladas eminentemente por el personal del sindicato. Aquí se habla de que a lo mejor Romero de Chávez tiene algo que ver por el descontento debido a los cambios que están ocurriendo ya en Pemex, precisamente impulsados por López Obrador. Por ejemplo, podemos decir el anuncio a inicios de año de que hay un plan ya en marcha urgente de combate a este delito, que incluye, entre otras medidas, pues por ejemplo, ustedes supieron del resguardo de 58 instalaciones estratégicas de Pemex, que incluyó ser refinerías, 30 terminales de abastecimiento y despacho y 12 estaciones de rebombeo. Esto pues por parte de militares y efectivos de la Marina Mexicana, donde pues más o menos enviaron cuatro mil elementos en sitios que les decía, pues anteriormente solo eran controlados por los trabajadores sindicalizados de Pemex. También se dio a conocer el inicio de procesos administrativos y penales contra una red de funcionarios, entre ellos tres, tres del área de monitoreo de ductos de Pemex, de los que no se dio a conocer el nombre para no entorpecer las investigaciones. Dice López Obrador que hasta el momento ha habido una reducción del 17 por ciento en la ordeña de ductos. Según Ana Lilia Pérez, más o menos 200 millones de pesos por día es lo que se roba a Pemex. Fíjense, en el Colegio de la Frontera Sur, donde tengo la fortuna de trabajar, el presupuesto anual es de más o menos 350 millones de pesos. En dos días de huachicoleo ya se chuparon ahí, digamos, todo el presupuesto que puede dedicarse inclusive para investigación. Terrible, ¿no? Lo que lo que estamos viendo aquí en el país, ¿no? El caso de López Obrador, un poco retomando la conferencia y diversas declaraciones que ha dado, podríamos decir uno que la Secretaría de Gobernación le informó al sindicato de Pemex de la toma de control de todas las áreas justamente estratégicas. Mencionó que si bien no hay elementos que permitan concluir que los ex directivos de Pemex participaban en el robo de combustible, está claro que estaban en conocimiento. Y ya saben, con su típico modo de hablar, dijo de que sabían, sabían, porque hay hasta estadísticas que dan cuenta de ello. Se contrataban sistemas permanentes para la vigilancia de ductos. Menciona también Obrador que el año pasado se robaron diariamente más de 600 pipas de 15 mil litros cada una. Como les comentaba, aquí coincide con las cifras de Anarila Pérez de 200 millones de pesos diarios. Y aquí dice López Obrador, no estamos hablando solo del huachicol, y esto es importantísimo de mencionarlo, ¿no? Aquí podríamos decir que López Obrador hace referencia a un plan que tiene vinculación dentro del gobierno y que se apoya en un sistema de distribución de combustibles, porque, dice él, no es fácil distribuir, vender 600 pipas de gasolina al día. Sí, ahí todavía había o hay un contubernio más que evidente dentro y fuera de Pemex. Otro punto que menciona la pérdida de dinero anual, que equivale al presupuesto en un año de la Universidad Nacional Autónoma de México, equivale al 60% de las pensiones para adultos mayores, a 60 veces el presupuesto para las 100 universidades públicas que se piensa en caer en este sexenio, y al 40% del financiamiento de una nueva refinería, o bien a que en tres años si continuaba el robo como hasta ahora se construyese una nueva refinería. Y más grave aún, desde hace al menos tres sexenios se conocía el incremento sustancial del robo de combustible, que iba mucho más allá de la ordeña de ductos. Textualmente dijo, en las grandes obras realizadas por los contratistas en los pasados años, había depósitos de combustibles robados que se vendían. Hay la hipótesis de que todo el robo de combustible, perdón, de que todo el robo de combustible, solo el 20% se da con la ordeña de ductos. Era una especie de pantalla que la mayor parte tiene que ver con un plan que opera con la complicidad de autoridades y una red de distribución. Entonces menciona López Obrador, hay huachicoleros de arriba y hay huachicoleros de abajo. Aquí esto es muy importante de mencionar, déjenme hacer una pausa antes de mencionar otro punto, fíjense usted lo que está diciendo el observador, que el 80% de los robos que se dan en Pemex provienen desde el interior de la propia empresa paraestatal y solo 20% vienen de fuera, es decir, lo que podríamos llamar como tal, o lo que se les ha tratado de indilgar a las comunidades que operan en este tipo de sitios en donde van los ductos de Pemex y desde donde los están extrayendo. Entonces, ¿qué discurso nos ha dado hasta ahorita? Que básicamente el huachicolero es lo que se roba todo. Pero aquí nos están diciendo que no, que 8 de cada 10 litros, ya sea de gasolina, diésel o lo que fuese, proviene el robo desde dentro. Y el otro punto que podríamos mencionar, que nos está comentando López Obrador, es que está por anunciarse una reforma constitucional para que el robo de hidrocarburos sea un delito grave. Según el nuevo director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, en 2016 la pérdida por el robo de combustible fue de 30 mil millones de pesos, en 2017 fue de 50 mil millones de pesos, y en el 2016, pues más o menos, perdón, en el, déjenme ver aquí, ya me perdí de las cifras, y en 2018, perdón, fue de 66 mil 300 millones de pesos. Ante esta situación, pues ya no solo el periódico Reforma, sino varios caricaturistas han ironizado que, si bien no hubo el, como dijo el gobierno federal, no hubo el gasolinazo, tampoco hubo gasolina. Yo creo que es una cuestión muy seria, que me parece ser que no habría que trivializarla tanto, y pues ahí, tanto de los dos lados, de los que criticamos, como de los del propio gobierno federal, tendría que darnos más elementos para que nos hiciéramos un mayor juicio, y en algún momento, pues apoyar este tipo de medidas, tener más paciencia, como le pidieron, pero pues viendo los pros y los contras de cómo están dando estas cosas, porque ya hay gente que dice, pues que sigue el huachicol para que no haya interrupción del abasto de gasolina, cosa que me parece que no tendríamos que pensar así, o no le parece a usted. Vamos a ir en la pausa y continuamos con el video de la crítica.